Se fue a los 15 años de nacido que él me convulsionó, yo me di cuenta que tenía la enfermedad emergente bacteriana, convulsionaba mucho, entonces me dijeron que venía enfermo desde que yo lo traía en el vientre, me lo operaron, apenas entró, me lo mandaron para la infectología, después de ahí me duró como un mes y medio, me le colocaron válvula por la hidrocefalia que le dio, secuelas de la emergente, me dijeron que tenía hidrocefalia, ya me explicaron que era, me dijeron que tenía que colocarle una válvula, se la colocaron. Es una hidrocefalia que nosotros llamamos congelita, hay que colocarle lo que nosotros llamamos una derivación ventrículo peritoneal, o sea una válvula, para que ese exceso de líquido en el cerebro drene hacia el abdomen. Me duró dos meses, bien, por la misma hidrocefalia, porque las válvulas que le ponen se le, se le ponen, se le meten como los quistes, me le taquean la válvula. Cada vez que hay una válvulita de esas que él tiene, se ha tapado, hay que operarlo, llevarlo rápidamente a sala de operaciones y arreglarle cada una de las válvulas. Ahora él tiene quistes en la cabecita, que eso hace también que las válvulas le fallen. Estos son los ventrículos que están más llenos de agua normalmente. En este TAC ya vemos esta imagen donde los ventrículos se ven más pequeños, que en la anterior, y donde vemos esta rayita blanca, que es el dispositivo de derivación. Cuando él se me enferma, me dice, mamá, me duele mucho la cabeza. Yo lo hace, no le gusta que nadie lo hace, que le hablen, porque es llorar y llorar. Ya le digo que va para el hospital de niños, y él dice que no, que él no quiere ir a pasear con los doctores, porque el pasear con los doctores es el de agua que lo operen. Siempre que Mauricio va al hospital de niños, siempre es para que lo perden. Él ha sido operado 43 veces, creo casi que la mayoría del tiempo, los ocho años que él tiene, lo ha pasado ahí. Levanto mi mano a que no tenga fuerza. Todos los ocho años para mí han sido muy difíciles. Han sido ocho años de mucho sufrimiento, de mucho sufrimiento, pero de mucha alegría también. Y de ver que gracias al hospital de niños, mi bebé está como está. Y son cuatro veces que yo lo he visto agonizando. En diciembre del año pasado, yo se lo entregué a Dios, porque, bueno, se lo he entregado varias veces, pero yo lo vi demasiado mal en sala de recuperación, en Chadito y todo. Y yo le decía, mi amor, si quiere descansar, descanse. Y él a mí me dijo, no, mamá, yo no quiero descansar. Me dijeron que él se me iba a morir, cuando tenía cinco meses, que cuando él cumplía cinco meses se me iba a morir. Pero yo ahora tiene ocho años, igual para mí. O sea, siento que no voy a estar tranquila. ¿Qué es eso, mi amor? No, hay que cantar el cumpleaños. ¡Un cumpleaños! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Maurito. Cumpleaños feliz. Entonces, para mí es muy difícil. O sea, me da mucho miedo perderlo. El sueño de él es jugar bola. Con el papá, él me dice, mamá, yo quiero jugar bola con papá. Yo quiero caminar para ir a jugar bola. Y para ir a la escuela. Mauricio ha logrado cosas que me decían que él nunca iba a hacer. Ha logrado caminar en andadera. Se desplaza ahora solo en el piso. Se sube a la cama, se baja de la cama, solito. Gracias a Dios no lo han operado más, desde febrero. Al final de febrero fue que él salió al hospital de niños. Es el mejor hospital de ver todo lo que han hecho por mi hijo ahí. Para mí es el mejor hospital. Por como son ahí con él. Por favor, rapa, llegan a la teletón. Son niños como yo no necesitan. Vamos todos los chicos, vamos a pillar la teletón. Teletón, teletón.